Los anuncios del presidente Barack Obama llegaron cuando el movimiento rebelde yihadista El Levante se encontraba a menos de 60 kilómetros de Bagdad. El mandatario anunció al Congreso que 275 soldados estarán en Irak, pero su misión no incluye participación en operaciones militares. Sin embargo, un portaaviones estadounidense con capacidad para albergar 40 aviones de guerra y dos bargos lanzamisiles ya están en el Golfo Pérsico. Mientras los cuestionamientos crecen, el Departamento de Estado delineó el alcance de la misión. Este personal militar está allí para la seguridad de la embajada. Este es su objetivo, esta es su función. Esto está ligado con el anuncio que hicimos el domingo sobre la reubicación de parte de nuestro personal y el hecho de que algunos de ellos llegarían para ayudar con la seguridad allí. Personal estadounidense también coopera en inteligencia con las autoridades iraquíes. Esa misión busca mapear los sitios que serían blanco de ataques aéreos en caso de que ellos sean autorizados. Para esta función, el presidente cuenta con 100 miembros de operaciones especiales que están listos en caso de que se decida su participación. Pero la estrategia estadounidense aún está en etapa de planeación. Ellos necesitan tomar decisiones en el frente político para ser más inclusivos y no gobernar de manera sectaria. Pero el presidente está considerando un amplio rango de opciones y analizando factores que incluyen los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Las medidas buscan frenar el avance del levante antes de que Al Qaeda logre su objetivo, crear su propio estado y poseer el mayor territorio sitiado por el grupo terrorista después de los ataques del 11 de septiembre. De este tamaño es lo que está en juego para Estados Unidos en Irak. Según los expertos, ese grupo representaría una amenaza aún más profunda en unas maneras que Al Qaeda o el talibán. Según el exsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, si bien los iraquíes son responsables por la solución de la crisis, Estados Unidos no puede abandonar el país a su suerte. Tenemos que reconocer que tenemos una responsabilidad a ayudar a los iraquíes. Y mientras en Ginebra se explora una alianza con Irán para ayudar al gobierno iraquí, algunos legisladores piden que se insista en la búsqueda de una salida diplomática. Esto tiene que tener una solución política. De otra manera esto será un conflicto sin fin y no queremos ser parte de un conflicto militar sin fin. Lina Correa, para La Voz de América.